Pasando a otro tema. Señores, ¿ustedes recuerdan que mencioné en más de una oportunidad que el Estado es el peor administrador que existe? Pues bueno, resulta que los hombres de bien, los peruanos de bien, que pagamos impuestos, vamos a desembolsar, porque eso es lo que está haciendo el gobierno, agarrado ante la plata, dos mil quinientos cincuenta millones de dólares para rescatar la empresa quebrada estatal Petro Perú. Sí, dos mil quinientos cincuenta millones de dólares para rescatar a la quebrada empresa estatal Petro Perú, porque no levanta con nada. O sea, plata para mantener estos vagos, que no hacen bien su trabajo. ¿Cuándo tendrías que vender esta empresa? Que lo compre una empresa internacional extranjera, que alinee, que vote a todos los que tienen que votar, y que la reflote solito y que, obviamente, en la transacción tú vas a ganar plata. No, pero acá los peruanos, esa plata que podrías utilizar para comprar, no sé, mejorar hospitales, hacer pistas, mejorar el armamento policial, y demás cositas que creo que tienen prioridad, van a ser destinadas para tratar de levantar el muerto que es Petro Perú. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Bravo! Mi plata la estamos usando en eso. Qué chévere, ¿no? ¡Qué rico! Qué rico si ponen la plata de los peruanos. Porque yo lo que...